Yo sé que aunque dejé un amor, te seguiré queriendo Y seguiré en espera con el dulce acento que hay en juntos Y seguiré buscando un suelo en la distancia Yo escribiré con llanto el dulce beso del cruel adiós Yo escribiré con llanto el dulce beso del cruel adiós Parece que las tardes adivinarán mis sentimientos Y hay voces de campanas que hacen nueve en consumimiento Diría en mi locura, parece que sea cierto El amor de mi vida, mi ternura se ha muerto Diría en mi locura, parece que sea cierto El amor de mi vida, mi ternura se ha muerto Diría en mi locura, parece que sea cierto El amor de mi vida, mi ternura se ha muerto Diría en mi locura, parece que sea cierto El amor de mi vida, mi ternura se ha muerto El amor de mi vida, mi ternura se ha muerto El amor de mi vida, mi ternura se ha muerto